Es noticia Gremios de la salud del estado Huarico protestaron en la ciudad de San Juan de los Morros por la mala alimentación que reciben los pacientes en los centros asistenciales públicos de esa región central del país. Ahora nosotros vemos que a los pacientes que se encuentran en cada una de las unidades de atención en la mañana le dan una arepa sin ningún tipo de relleno, en el almuerzo vemos que lo que le dan en muchas ocasiones es pasta, espaguetes, sin carne, sin pan, sin su jugo. En la cena podemos decir que no hay a veces ni cena. Los manifestantes aseguran que tienen meses reportando la irregularidad. Advierten que se mantendrán en las calles hasta obtener respuesta por parte de las autoridades regionales. Es noticia Gremios de la ciudad La ciudad de San Juan de los Morros